Si te gustan las mujeres ¿Divertidas o prefieres así más serias? ¿Cómo las escoges? Mujeres ¿Por ese lado? Locas Locas Espontáneas ¿Te acuerdas una mujer loca que te haya tocado? Claro ¿Qué locura dice? No tienes que decir su nombre O si quieres también No, la más loca que me ha tocado Este... Y juntos llevo Son muchas cosas locas ¿Por ejemplo? Sí, sí me acuerdo Pero son mías No, no las querés contar No Si no, ya dejan de ser mías ¿Qué cosas más te guardas para ti? Ah, muchas cosas me guardo para mí ¿Sí? Por supuesto ¿Qué cosas? Mi Facebook, por ejemplo Yo lo uso como currículum Todas las fotos que puedo Pongo sobre mi trabajo Pero no todas están ahí ¿Entonces que escondes mucho? Guardo cosas... No, no escondo Guarda Guardo, protejo, mantengo Claro Para mí Para ti Es mío Es de nadie más Y, pucha Sí, por supuesto Tengo que guardar algo para mí Si no, si no Imagínate No, no, no No tengo nada mío Este... ¿Quién está...? ¿Quién no se ha preparado Para cinco años de televisión? Tengo que estar preparado Para hacerme Famoso A como me he hecho Pero... Pero... Pero siempre lo había querido ¿Y cuando te llegó? ¿Cómo te sientes ahora? Una maravilla ¿Sí? Una maravilla Sales a la calle Te pide un autógrafo Que te quiere conocer Te quiere que conozcas a sus hijos Es bacán Me encanta Me molestó la mentira La mentira Porque si lo fueras ¿Lo dirías o no? Si lo fuera lo diría Sí Y tampoco tendría por qué decirlo Pero... Pero, este... Eso es lo que me molestaba De que de pronto Fue la primera vez Que me he sentido El bombardeo de la prensa Como tal Claro Lo que pasa es que De repente se confunden, ¿no? La gente te ve frágil O me veía frágil Claro, te veía frágil Claro ¿No tienes la imagen Del macho cavernícola latino? No No Yo no soy eso No No, yo soy más bien No, macho cavernícola No, yo soy más bien Este, el flaquito Este... Blanquito Este... Graciosito O sea, no Más que eso, nada Se confunden mucho Sí, de por sí ¿Y te molesta? Hasta ahora No No, no me molesta Como te digo, me molestó la mentira Claro Y este... Pero... ¿Tú crees que la gente aún piensa eso? ¿Algunos se habrán quedado con esa idea? Algunos se habrán quedado con esa idea Los gays sobre todo ¿Y qué les digo? Este... ¿Qué les digo? Soro chuchera No No soy gay No No Pero este... ¿Y hacerme alguna vez algún incidente con un gay? Sí, un... Solamente una vez Porque todo y todo y patas que... Que son este... Que son gays, este... Pucha, yo tengo una perfección Una perfecta relación con ellos Ya ¿Y qué te hizo el pata del gay? Dos patas, yo estaba caminando Y no se llegaron a decir Y no se burlaron Yo volteé Por eso es que los jodan ustedes Porque entre ustedes mismos No... No se respetan ¿Y nunca nadie se te ha insinuado Un hombre? Sí ¿Y qué hiciste? No, no Ay, no mal ¿No? Sí ¿Y qué? ¿Le abiertamente le dices O sea, no O eres más diplomático? Creo que puedo ser... Creo que para mí Eso es más diplomático No puedo decirle ¿Pero qué? ¿Te molesta? No 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 me molesta La laga Claro Pero eso fue hace mucho tiempo En la época en donde Del boom del personaje El primer año hacia la vida En donde era Era El hecho de descubrir Si el personaje o yo Era gay Era tan importante A Michael también le pasó Pero este Fue lo máximo ¿Pero prefieres la lucidez? Sí, prefiero la lucidez Pero prefiero estar un poquito más estable Cosa de que así este No me pierdo en nada Ya tampoco Y todos juntos Hacemos una armonía Más bonita Claro Drogas no No consumo ¿Drogas no consumes? No consumo ¿Has visto consumir drogas? ¿He visto? Sí Sí, claro Por supuesto Soy actor Tengo que haber pasado por ciertas cosas Para tener este Este No sé Mi agravado de sentimientos Claro Las experiencias ¿Has probado por experiencia? Es que no es de que haya probado Sino de que simplemente a mí no me ha tocado No has probado nunca drogas No me ha tocado ¿No te han tocado probar drogas? No me ha tocado No me ha tocado No me ha tocado No me ha tocado del vicio de las drogas Y en ese Creo que esa sería mi respuesta ¿Pero lo has probado o no? Es que cosa que tengo que acordarme para mí Ah Yo no voy a decir Nunca si he probado o no Porque hay que acordarme Claro No Entonces no lo has probado No me ha tocado O sea No No Nunca Nunca este Nunca este He He pasado Por Por procesos en donde Se sale de control Yo soy Tengo que admitirlo Yo sí soy feliz con un trago En la mano Ya Toda la vida lo he sido Me he divertido un montón Y nunca has probado drogas Y no he tenido la necesidad De caer en 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 Claro Claro Pero Probar no es caer en las drogas ¿No? Probar no es caer en las drogas Pero Eso es para mí relevante Sí Y también forma parte de mí De mí De mis cosas privadas Pero no te haría más humano reconocer algo Tan humano como Probar por curiosidad Es que no es de que reconocer Es Es cosa Es cosa No estamos diciendo que hayas probado Es Es cosa De guardarse cosas para sí mismo Claro Es como que Es como que tú me ha lees sexo De un momento y yo Puedo hablar de una forma genérica Pero otra cosa es que te diga Lo que hago exactamente en la cara Si quisieras podrías hacerlo ¿No es tu estilo? Si quisiera Si quisiera podría hacerlo ¿Qué otras cosas te guardas? Ah Muchas Muchas ¿Qué no las vas a decir? ¿Qué no las voy a decir? ¿Por qué están guardadas? No No son muy guardadas Lo que pasa es que Si siento que deben haber cosas para mí Siento de que Te puedo mostrar fotos mías Pero no te puedo mostrar todas las fotos mías Te puedo contarte A grandes rasgos Lo que es mi casa Lo que es mi familia Lo que es mi estado emocional Pero Las cosas que me guardo yo No puedo decirte Qué cosa es lo que pienso Acerca de ciertos puntos Ciertos temas Pero hay cosas que sí me las guardo ¿Qué es lo que quieres para tu vida sentimental? ¿Vas a casar? ¿Quieres...? ¿Casar? ¿Casarme todavía no? No No, cazarme ¿Y qué te gusta de que te casen o cazar? Ah Supongo que me irán a cazar ¿Que te casen? Sí, supongo que me irán a cazar Claro, en los cavernícolas era el macho cazador y la hembra recolectora ¿Qué te tocaría a ti? La hembra recolectora me va a tocar tener Claro Pero tú vas a cazar a él En algún momento y ya pum Me meterá el macanazo y ahí me llevará Claro Que te recolecte Sí, exactamente Que me recolecte Pa 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 Gracias por ver el video.